Ya estamos comenzando una nueva serie en el canal, esto es Stickmaster of Shadow. Acá lo tenemos, una calidad increíble, tiene todo lo que es este mundo, estos gráficos. Vamos a ver de qué se trata, nos vamos a ir enterando juntos. Este es el árbol en el que deberemos acceder, está protegido, ahí lo vemos. Y acá lo tienen detenido a Sticks. Y es el personaje que vamos a estar manejando en este juego, realmente muy interesante. Bueno, ahora vamos a ir manejándonos por este mundo. Te digo que algo que va en contra de 4Gamer es que este juego requiere de sigilo. Pero bueno, de momento, bastante bien. Bastante bien, así que no puedo estar rechazando tanto porque no hay nada. Hay dos juegos de PC al año, uno es de sigilo y el otro es, no sé, una cosa inmanejable. O sea, es tremendo. Así que bueno, dije, bueno, vamos a tratar de darle gas porque si no... Acá vamos trepando y acá lo que te comentaba, acá hay por ejemplo un guardia durmiendo. Tenemos que ir en sigilo, tratando de no hacer ruido al caminar. Tiene dos formas de caminar, una agachada y otra más elevada y vamos a ir apagando algunas antorchas. El juego se ve mucho más oscuro pero traté de que se vea un poco más porque si no, no se disfruta. Ahí estamos viendo el árbol en el que tenemos que acceder. El árbol del mundo, pero está fuertemente protegido. En caso de que algunos guardias, estamos aquí escondidos debajo de una mesa, acabamos desplazándonos. Muchas veces no solo nos matan a espadazos sino que se pierde el objetivo de la misión y que vuelve a arrancar. Es bastante frustrante en ese sentido. Tenemos que ir espiando a través de la puerta y luego ir abriéndolas. Otra cosa pésima que tiene, acá nos hicimos de una daga, pero es pésimo a la hora de luchar. Así que bueno, vamos a ver cómo nos vamos a arreglar con eso. Porque realmente, te digo, es pésimamente un luchador este tipo. Bueno, acá nos mandamos. Por estos huecos. Vamos a saltar sobre la alfombra para no hacer ruido. Y vamos a atacarlo por la espalda. Acá va. Es un criminal, te digo, este stick. Tenemos la posibilidad de esconder el cuerpo para no alertar a los demás. Porque te digo, cuando se alertan los demás, yo te diría que anda arrancando de nuevo el nivel. Porque... O el punto de salvado. Porque no hay manera de... Sacarles la bronca. Bueno, acá estamos viendo un poco la lucha, que hay que esquivarse más que pegar. Pero no, es horrible a la hora de... No sé si necesitará alguna otra arma, pero... Esta daga es... No, no, es horrible, te digo. Realmente no me siento lleno a la hora de combatir. Pero bueno. Acá me está cagando a martillazos. Por suerte lo pude bajar. Luego vamos a ver una alternativa interesante que tiene, que es... Obtener una especie de clon para poder cruzar algunos lugares que son muy estrechos. Eso está bastante novedoso. También podemos lanzar bolas de arena cuando hay una antorcha lejos, pero bueno. Y bueno, aquí hay tres guardias que deberemos encontrar el momento justo para cruzar. Le está doliendo el mate, dado que necesita el ámbar. Un frasco de ámbar que produce ese árbol que veíamos recién. Bueno, acá está lo que te comentaba. Estamos creando un clon con el ámbar que habíamos tomado. Luego podemos recuperarlo. Acá está el clon. Acá lo recuperamos. Es una interesante alternativa. Allá tenemos un guardia, atención. Y acá tenemos también una especie de camuflaje en la que vamos reventando. Impresionante. De esta manera entonces, hemos visto esta novedad 2014 exclusiva en el canal de 4Gamer. Que es este juegazo denominado Sticks Master of Shadow. Oh, fuck. It's gigantic here. Hmm. I'll have to use the amber vision to find my way. No. 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 No.